A todos los bailes no pueden faltar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, 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 llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Está en la fama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Báilatela aunque gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca estás unido, siempre buen amigo Siempre te los bailes, cosas y el estigo Ese bailador tiene corazón Es enamorado, pero de a montón A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Se ha trastornado con su forma de bailar Los muchachos fincan no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, 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 llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Está en la fama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailatela aunque gusta más Bailatela aunque gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca estás unido, siempre buen amigo Se mete a los bailes, cosas y el estigo Ese bailador tiene corazón Es enamorado, pero de a montón Música 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 A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la has enloquecido Las chicas tornado con su forma de bailar Las chicas pinca no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, 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 llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Está en la fama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailatela aunque gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca te has unido Siempre bueno amigo Siempre te los bailes Por ser el estigo Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de a montón Música A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la has enloquecido Se ha trastornado con su forma de bailar Las chicas pinca no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, 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 llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Está en la fama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar de la O me gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca estás unido Siempre bueno amigo Se mete a los bailes Por ser el estigo Ese bailador Tiene corazón Es enamorado Pero de un montón Música 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 A todos los bailes no puedo faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la hace enloquecido La ha transformado con su forma de bailar Las muchachas brinca no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, 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 llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Está en La Palma y San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador